Él, Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes, Él da sabiduría a los sabios y da ciencia a todos los entendidos. Daniel capítulo 2 versículo 21 Bienvenidos y gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa que lleva por nombre Escuela Sabática Universitaria. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de abrir su palabra y de poder encontrar lecciones en la historia que siguen siendo vigentes para los hijos de Dios. Agradezco a mis compañeros aquí de la mesa, mesa pequeña pero al fin y al cabo una mesa donde vamos a compartir algunos pensamientos, ideas que hemos encontrado en este estudio, el 6 prácticamente vamos a la mitad podríamos decir de nuestro libro Daniel, que lleva por título de la arrogancia a la destrucción. Como que aquí un escalón más, primero orgullo y ahora arrogancia, pero bueno, como siempre lo hacemos, invitamos a los que nos observan y nos escuchan de que tomemos un tiempo para pedir la bendición de Dios, que Él sea el que nos guíe en este estudio de su palabra. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la vida que nos das, gracias por la oportunidad de estar aquí en estos momentos dispuestos a estudiar tu palabra Señor, te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y el mensaje pueda ser aceptado de la manera que tú así lo deseas. Quédate pues con nosotros, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos todo esto, amén. Muy bien, estamos en el capítulo número 5 del libro de Daniel, Nabucodonosor ha muerto, ya pasó a la historia literalmente, ahora entra en escena su nieto, cuyo padre había ido a campaña, se había estado enfermo, se estaba recuperando una enfermedad, estaba en campaña y entonces deja a su hijo a cargo de la ciudad, como rey en aquel momento dirigiendo los asuntos de la nación. Y entonces al nieto se le ocurre hacer una pachanga. Una fiestecita. Sí, una fiestecita. Una pequeña fiesta con mil invitados. Mil invitados y seguramente hay algo interesante que quizás antes de preguntarles aquí a las damas que nos compartan sus impresiones de esta pequeña fiestecita, esta reunión con algunos amigos que hizo el rey, que es interesante que es una fiesta bastante importante en el sentido de que en aquellos tiempos era común que cuando se hacían grandes fiestas, el rey se mantenía en un área más privada y salía y de vez en cuando compartía con los presentes, pero aquí se habla de que él estaba en medio de la fiesta, lo que habla de que estos mil probablemente eran príncipes, eran gente de alta alcurnia y él de alguna manera quería congraciarse con ellos, me imagino pensando que en algún momento él iba a convertirse en rey. Pero ¿qué nos pueden comentar de sus impresiones, de lo que estudiamos acerca de la fiestecita del rey? Pues bueno, inicialmente hablábamos de lo que es el orgullo y vimos cuáles son los actos que te llevan a cuando padeces este mal del orgullo, pero ahora entra aquí en juego algo más que es la arrogancia. Sin lugar a dudas estos van de la mano y el orgullo te hace sentirte, pero la arrogancia ya te lleva al hecho de actuar, de hacer, de hacerte notar que los demás, de sentirte importante tú, pero que también los demás te perciban de la misma manera. Entonces, del orgullo ahora a la arrogancia y cómo hacerme notar, pues con una pequeña fiesta donde yo soy el centro y todos están a la expectativa, pues del personaje principal que quiero ser yo, quien tengo esta enfermedad de orgullo y arrogancia. A mí me parece interesante notar que nuevamente la contienda es una contienda sobre adoración. Otra vez se presentan dos sistemas de oración, que es un tema que al parecer Daniel no deja en ninguno de sus capítulos, porque incluso aquí, a pesar de que ya está montada la fiesta y una vez que se ha embriagado, el joven pide cuánto llevaría en el gobierno, no podía llevar realmente mucho tiempo como regente de la ciudad de Babilonia. Y aún así, se da el lujo de, en su arrogancia, pedir que se traiga los objetos sagrados que, y explícitamente lo menciona, que mi abuelo Nauconosor trajo desde Jerusalén. Entonces, no solamente los trae en un intento de decir todo lo bueno que hizo Nauconosor al final de su vida, lo voy a deshacer en una noche. No solo eso, sino que el sistema de culto de los hebreos que tanto bien le ha traído al gobierno, lo vamos a echar para atrás. Yo soy aquí el nuevo regente y se va a hacer lo que yo quiero. Una vez más, una adoración al yo. Sabes que este acto quizás fue, pues, no solamente lo desafió a Dios, sino que lo atacó directamente a Dios mismo, ¿no? El tomar esa decisión de utilizar algo que era sagrado en aquellos tiempos. Y curiosamente, si nuestros televidentes nos pueden acompañar a Daniel capítulo 5, versículo 4, con excepción de la madera, se mencionan exactamente y casi en el mismo orden los metales que aparecían en la estatua del sueño de Nauconosor. Y no es por coincidencia, porque los metales que una vez representaron en la estatua reinos que sí iban a tener un momento de esplendor, pero que finalmente iban a desaparecer. Metales que representaban lo banal y cómo Dios tiene el control al final de todo, ahora son metales entronizados y alabados. Sí, efectivamente. Y hay otro elemento que se me hace importante, y es que podríamos decir que, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Es decir, él no sabía acerca de esto. Pero lo que mencionabas hace poco, y el hecho de que en el versículo 2 dice, cuando manda a traer los vasos, dice Daniel 5, 2, Es decir, él manda a traer, como mencionaste, objetos sagrados que él conocía, que estaban ahí, porque muy probablemente él había leído los registros de su abuelo, conocía la historia de su abuelo, y sabía lo que representaban esos objetos, ¿no? Entonces, no es como que el acto, ay, perdón, no lo sabía, ¿no? Hay una alevosía que es precisamente lo que estamos hablando aquí, de este asunto de la arrogancia, ¿no? De empoderarme, de empoderarme yo, ¿no? Y entonces, están en la fiesta, empiezan a brindar, quizás, me imagino que algunos al principio quizás dijeron, bueno, pues es un vaso sagrado, pero bueno, ya que el rey lo agarró, pues yo también lo agarro. Ya cuando estás en confianza, entonces es cuando viene finalmente, pero no finalmente, viene el visitante no invitado. ¿Cómo se imaginan ustedes esa escena? ¿Cómo? No sé si se la han imaginado, pero ¿cuál sería su percepción de cómo se sintieron? ¿Qué elementos importantes tenemos en esta escena cuando de pronto empieza a aparecer esto? Mencionabas tú fuera de cámaras acerca de que el graffiti celestial, algo así dijiste, ¿no? ¿Cuál es su impresión acerca de esta situación que se da? No sé si quieran, las damas, compartir algo sobre esta situación de la escritura en la pared. Bueno, para... Creo que aquellas personas que estaban embriagadas en un 2x3 volvieron a sus 5 sentidos y dijeron, bueno, ¿qué está pasando, no? Y fue un momento donde creo que las personas en sí pudieron temer, temer por lo que estaba sucediendo, por la incertidumbre, que no sabían qué era lo que estaba pasando. Yo quiero creer que, por lo que comentaba usted, Pastor, muchos de los presentes habrán sentido una sensación de déjà vu, de está pasando algo sobrenatural, nadie entiende qué está pasando, se están llamando a la gente más preparada y al igual que con Nabucodonosor, nadie tiene una respuesta, excepto una persona muy probablemente. Exactamente. A mí me llama la atención este asunto porque Dios es... Me gusta mucho la manera en que Dios se manifiesta, ¿no? Dios siempre encuentra la manera de captar la atención. Esas eran personas místicas, es decir, era gente que creía en los espíritus, que, por supuesto, aquí les llamaron a los astrólogos, aquellos que hablaban con los dioses, y Dios usa un elemento que para ellos los sacudió, ¿no? Y aquí vemos nuevamente a un ser humano que, a pesar de las estudias que había escuchado, a pesar de lo que sabía, busca otra vez en los hombres una respuesta a lo que solamente tiene respuesta, ¿a quién? En Dios, ¿sí? Porque dice la Biblia que, ¿qué? Que él, ¿qué hizo? Mandó a llamar a quién? A todos los sabios, ¿no? Y entonces se presenta esta situación donde, ¿qué? Donde nadie pudo, nadie pudo, ¿qué? Nadie puede contestarle, ¿no? Y entonces aquí cuando entra probablemente ya sea su abuela o su mamá, que se menciona que era la reina, que... Curiosamente, el versículo 10 del capítulo 5 dice que la reina entró a la sala del banquete por la cultura babilónica y sobre todo los rasgos caldeos, nadie podía entrar a la sala del trono si no tenía una categoría realmente importante. Normalmente las mujeres en la cultura babilónica no tenían este acceso a la corte cuando quisieran, ¿no? Es su pena de muerte. Así que parece ser que... O era alguien realmente importante la reina. No podría ser su madre porque, recordemos, estaba acompañando a su esposo en Tema, una ciudad alejada. Así que muy probablemente los historiadores coinciden en que esta mujer sería Nitocris, la famosa esposa de Nauconosor recogida por el historiador Herodoto. Así que una mujer que vivió todo lo que vimos en el estudio pasado de la locura de su esposo, una mujer que su esposo le contó de primera mano lo que habían vivido en el horno de fuego, es quien le recuerda que al rey, que tiene un tocayo, que tiene un tocayo que en los tiempos de su padre, ¿no? En los tiempos de su abuelo, lo dice la Escritura, reconoció que hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Así que le llama, pero como usted decía, Pastor, parece que Belsasar quiere ignorar lo que sabe, porque no llama a Daniel por su nombre babilónico, como es de esperar que lo llamaran, ¿no? No, lo llama directamente Daniel. Decide ignorar su nombre babilónico, decide ignorar toda esa historia detrás, pero lo pillan en la jugada, ¿no? Lo agarran con las manos en la masa, porque él mismo se, ¿cómo se llama? Él mismo se autocontradice cuando pregunta, ¿no eres tú el que vino con los refugiados de Judea? ¿Cómo el rey sabría eso y no su verdadero, no? Y no el nombre de Belsasar, ¿no? Muy bien, pues creo que es prudente que hagamos un paréntesis para hacerle la pregunta a nuestro experto, y va precisamente en el contexto de lo que pasa en Daniel, el capítulo 5, el versículo 13, el 28. ¿Cuál es la razón que presenta Daniel para la pronta caída de este rey Belsasar? Es decir, todo lo que está pasando anuncia la qué? La caída, porque esta es finalmente la sentencia. Pero, ¿cuál es la razón que presenta Daniel para la pronta caída del rey Belsasar? Vamos a escuchar lo que tiene que decirnos nuestro especialista, y entonces regresaremos a continuar platicando sobre esta historia tan interesante de la escritura en la pared. La razón por la cual Belsasar fue condenado es porque, aunque tenía conocimiento de lo que le había sucedido a su ancestro, Nabucodonosor, no aprendió la lección. Nabucodonosor, años atrás, pasó siete años de demencia y vivió como una bestia en el campo, debido a su orgullo y a su soberbia. Pero Belsasar, ahora rey, no aprende la lección, y entonces, en una fiesta pagana, donde hay ídolos, donde no se da gloria a Dios, aún hace traer los vasos del templo de Jerusalén que habían sido traídos años atrás por Nabucodonosor, y en ellos se ponen a beber vino. Entonces, es cuando aparece esa escritura misteriosa en la pared, y Belsasar empieza a temblar, no hay quien pueda interpretar la lectura, hasta que alguien le dice que hay un hombre de Dios, Daniel, que lo puede hacer, es traído, se le ofrecen dones, una posesión en el reino, pero Daniel no va por eso, simplemente le muestra al rey que él ha sido designado para la destrucción por su soberbia y su arrogancia, mismas que condujeron a Nabucodonosor a siete años de demencia. Pero Belsasar no aprendió la lección. Él hizo todo lo contrario, y por esa razón, su reino fue dividido, y él pereció aquella misma noche. Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Agradecemos a nuestro experto por esta explicación, y entonces vamos a regresar nuevamente al texto bíblico. Llámame atención que, acertadamente, como lo menciona el experto, Daniel le menciona que ha sido precisamente ignorar, porque lo menciona Daniel en el texto de que tú lo sabes, ¿no? Pero también otro elemento que él menciona aquí, antes, contra el Señor del cielo, te has ensorbecido, dice esta versión, hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Como que esa fue la gota que derramó la copa, ¿no? O sea, como que fue lo que llenó. Y entonces, es interesante, yo puedo pensar que Daniel era un hombre muy respetado, porque le habla de una manera fuerte, es decir, no le habla con la benevolencia o con esa... ¿Cómo decirlo? Como en esa anuencia con que le hablaba al reino. Aquí le empieza hablando fuerte, hacer que mira a tu abuelo, mira lo que hizo, y tú has ido en contra. Y entonces... También hay que recordar que Daniel en ese momento tenía 60, 65 años, y que Belsasar tenía entre 20, máximo 25, ¿no? Sí. Entonces, y Daniel seguía siendo alguien respetable, alguien dentro de la corte del rey. Entonces, quizá por eso Daniel, ¿no? A pesar de que está hablando con el regente de Babilonia, se toma esa licencia y le habla... Fuerte y claro. Muy bien, y entonces, la escritura en la pared, ¿cuál era? Y a ver, toma el papel de Daniel y danos la interpretación, por favor. Ok, pues al parecer, nadie entendía qué estaba pasando, mucho menos entendían qué era lo que les quería decir, esa escritura ahí en la pared, pero pues finalmente mandan llamar a Daniel, quien no se encontraba entre estas personas, entra la reina, como ya lo habíamos mencionado, y le dice y le recuerda, pues ustedes no comprenden, nadie aquí te lo puede revelar, pero tú sabes, hay una persona y hasta le dijo las características de quién podía ser esa persona que le podía revelar este gran misterio a él y a todas las personas que estaban ahí completamente confundidas. Pero bueno, finalmente llega Daniel y los versículos de Daniel 5, 25 al 28, nos dicen, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero señor del reino. Entonces vemos cómo aquí, pues finalmente llega Daniel, quien es el único que tiene la capacidad que le da, pues Dios, de revelar esta interpretación de las letras escritas ahí, la cual nadie tenía la capacidad de hacer. Probablemente cuando Belsasar escuchó la traducción exacta de las palabras, que era Mina, Pormene, Tekel, que era Ciclo, se dio cuenta que la jerga que estaba utilizada, que lo que estaba ahí, eran tipos de monedas utilizados. Y creo que de inmediato, y cuando empezó a escuchar lo que acabas de leer, se dio cuenta de que estaba en una subasta. Su reino estaba a punto de ser subastado. Y es interesante, ¿no?, de que es la respuesta, es la caída de alguien soberbio, ¿no?, porque él se sentía aquí, él actuaba como estaba acá, pero finalmente le dice, ¿saben qué? Dios te lo quita, ¿sí? No tienes nada que presumir. Es decir, te falta peso. Eso que tú crees tener, no lo tienes. Y entonces, lo poco que tienes o lo que tú crees tener, se te será quitado y le será dado que a tus enemigos. Yo pienso que es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? Y entonces, Juani, ¿llegó la sentencia, sí o no? Sí. Pues bueno, vemos que el rey se olvida de glorificar a Dios, lo vemos en el versículo 23, que dice que al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos y que nunca honraste. Entonces, de ahí, si nos pasamos al versículo 29, pues nos dice, entonces, bueno, pues leemos el versículo 30, perdón. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 72 años, tomó el reino. Entonces, vemos que aquel imperio poderoso, pues había llegado a su fin. Aquella Babilonia había dejado de hacer aquel imperio grande ante los ojos del mundo. Curiosamente, cuando uno lee este texto en su idioma original, hay un dejo de ironía por parte divina, porque son cuatro las palabras que condenan a este rey insensato. Pero no solo eso, la explicación de Daniel, Daniel capta la ironía divina y, al menos en el idioma original, el texto que acompaña a cada una, la explicación que le da, usa cuatro palabras para explicar cada una de esas cuatro palabras. Y no es coincidencia, porque cuatro son los grandes reinos que aparecen en la historia universal. Cuatro eran los metales que aparecían en la estatua de su abuelo. Cuatro eran los reyes que tenía él justo detrás, porque después de Nabuconosor se levantaron cuatro reyes nada más. Y su padre, Nabonido, era el cuarto. Había aquí una referencia completamente cargada de muchas connotaciones que Belsasar probablemente entendió en ese momento, porque sabía que él era el quinto reino. Que si él quedaba de rey, sería el quinto. Y en la profecía bíblica, en la historia de la humanidad y en la historia profética de Daniel, nunca había habido quinto reino. El quinto reino siempre era Dios. Y hay algo interesante, ¿no? Cómo ellos perciben esto. La señora Elena G. Dubái, escritora adventista, en un libro que se llama Patriarcas y Reyes, la página 386, dice, Las letras resplandecían como fuego, y al rey y a los demás le parecía estar emplazados ante el tribunal del Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar. Es decir, él reconoce, ¿no? Y qué hace, ¿no? Manda, rápido, póngale, denle la túnica. Pero desafortunadamente, su reacción no fue como la de su abuelo, que en medio de su locura alza los ojos al cielo y reconoce a Jehová como su Dios. Aquí lo que él hace es una respuesta de temor, ¿no? Es decir, bueno, pues, a lo que viene voy a darte la honra y la gloria a ti. A ver si dándote la honra y la gloria a ti, me libro de qué? De la sentencia, como que él sentía, puedo pensar yo, de que si honraba a Daniel, Daniel podía revertir la sentencia, pero realmente la sentencia no provenía de Daniel. Provenía de quién? Directamente de Dios, a quien él había desafiado abiertamente. ¿Ibas a compartir algo? Sí, en ese mismo libro de Patriarcas y Reyes, un poco más adelante, en la página 393, nos dice la historia de las naciones nos habla hoy a nosotros. Dios asignó a cada nación, a cada individuo, un lugar en su plan. Hoy los hombres y las naciones son probadas por la plomada que está en la mano de aquel que no come terror. Por su propia elección, cada uno decide su propio destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Muy bien, ahora tomemos esta historia que está cargada de lecciones y apliquémosla a nosotros. ¿Será que en nuestro caso hemos sido arrogantes? Es decir, no solo hemos sido orgullosos, no solo hemos dicho, bueno, yo he hecho lo que he querido en mi vida, yo estoy al control de mi vida, sino que quizás en algunas etapas de nuestro año hemos entrado a la arrogancia, donde ya hemos sido en contra de la divinidad, hemos profanado ya sea la santidad de nuestros cuerpos, la santidad de los preceptos divinos, la santidad de su palabra o la santidad de la ley. ¿Y cuál sería la sentencia para nosotros? Sería interesante que pensáramos si de alguna u otra manera no estamos corriendo que esta sentencia también se dé sobre nosotros, porque en el caso de Nauconosor vemos que se le fue puesta un tiempo de prueba y él responde positivamente, pero en el caso de este hombre, él no iba a responder positivamente, porque terminando la sentencia, no reconoce al Dios, no pide perdón a Dios, sino que intenta ganar un favor. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué manera nosotros estaríamos en una situación hoy así? No sé si alguien quiera compartir con nosotros. Yo quisiera compartir, siguiendo con el paralelismo que estaba mencionando, Ciro sería finalmente quien, con un movimiento muy estratégico, seca el río que cruzaba por Babilonia y entra, hace que parte de su ejército entre y le abran las puertas, y entra prácticamente sin ningún tipo de resistencia. Y Ciro, como un tipo de Cristo, regresa en la escritura, en el capítulo 16 de Apocalipsis, donde uno de los contenidos de las copas es arrojado al río Éufrates para secarlo y preparar el camino para los reyes del oriente. Para mí, esta historia, nuevamente, es un llamado a tener en cuenta que el tiempo del cumplimiento de las profecías finales está cerca. Ciro, Cristo, puede venir en cualquier momento y, si nosotros preferimos estar de fiesta, preferimos ignorar todo el bagaje cultural, toda la historia que está narrada en la Biblia, todo lo que hemos aprendido en la Iglesia Adventista, todo lo que la universidad nos enseña, si nosotros preferimos ignorarlo y entrar en un ambiente de fiesta, pues no nos vaya a sorprender que de la nada Dios diga que nuestro caso ha sido decidido y entonces Ciro aparezca en el oriente. Muy bien. Nada más, ¿alguien que quiera hacer un comentario final? Pues es sumamente interesante todas las cosas que encontramos aquí, que no nada más se queden aquí para el pasado, sino la oportunidad que tenemos de hoy darnos cuenta y recapacitar y como dice Isaí, pues darnos cuenta, ¿verdad? de que no sabemos hasta cuándo se nos va a acabar, pues la gracia en nuestra vida. Entonces, tener la oportunidad de decir, pues sí, me arrepiento y darle la honra y la gloria a quien merece y no estar perdiendo el tiempo ni jugando con este tipo de situaciones, pues que de ahí depende toda nuestra vida eterna, nuestra salvación. Muy bien, pues yo quisiera terminar diciéndoles que yo podría pensar que así como este hijo del rey, regente de la ciudad, tomó los vasos sagrados y los profanó, nosotros debemos cuidarnos de no profanar el vaso sagrado que tenemos ahora, que es la palabra de Dios. Pensaría que tenemos que ser respetuosos de la Biblia y respetuoso significa no solamente algunos la abren, la tienen ahí muy bonita, no le ponen ningún libro encima, que creo que es una actitud de respeto, sino un respeto que me lleva a interesarme y a usarla en el contexto correcto, a pedir que el Señor a través de ella me muestre la manera como yo debo vivir, como yo debo pensar y de esa manera le voy a estar dando el lugar que merece este vaso sagrado que hoy tenemos, porque ya no tenemos esos vasos de oro, pero tenemos algo más importante que es la palabra de Dios. Así que pues una historia interesante, ya estamos prácticamente terminando la parte histórica, si así lo queremos ver del libro de Daniel, pero creo que aquí hay muchas lecciones que nosotros podemos tener. Agradecemos también a los que nos han seguido a través de la televisión, del internet, y esperamos que hayan encontrado también lecciones que les ayuden en su desarrollo cristiano. Los invitamos pues para que no dejen de acompañarnos en el próximo programa y que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y ahora especialmente en lo que nos enseña el libro de Daniel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!